Música Contribuyen en su patria, contribuyen en su pueblo, contribuyen en su provincia para hacer grandes cosas y en esa tarea estamos distinguidas autoridades el día de hoy y me siento muy feliz definitivamente con la presencia de todos ustedes reconociendo estos trabajos mañana en nombre del alcalde, abogado Ramón Ereña Roque, de sus regidores y funcionarios quienes conformamos la gestión idil en principio debemos felicitar por los 60, por los 90 años de vida institucional de esta institución educativa 35004 Santo Domingo seguramente de tanta historia, seguramente han formado tantos profesionales en esta alma mater, una institución emblemática asimismo debemos desearles como institución los mejores de los éxitos a seguir forjando más profesionales, más estudiantes unidos, docentes, padres, familia y estudiantes asimismo como institución nos hacemos presente con una laptop seguramente que va a ser de mucho uso para los docentes, para los estudiantes una impresora y un ecrán que como institución municipal lo vamos a saludar en su aniversario con los 90 años feliz aniversario, va a seguir festejando Maestro Se entrega a Dino Lato, Dino Lato, Dino Lato. Gallardilla, Defensa, Coordinación, es el concurso de escoltas en el primario, conmemorando 90 años de creación. Abogado Ramón Ereña Roque, alcalde, trabajando para todos.